Buenas tardes, estamos a miércoles 8 de agosto, soy Fernando Santas y ya me encuentro aquí en Grenchen, junto al aeropuerto, en el hotel aeropuerto de Grenchen, para realizar los test de día 11 y 14 de agosto. Ahora acabamos de llegar, un viaje de dos días de 1.400 kilómetros y voy a soltar un poco las piernas, me he corrido de unos 20 kilómetros, para mañana hacer otros 40 kilómetros y ya el viernes haces los test.